Soy el rey del mundo, por fin, soy millonario, soy ricachón, soy ultra mega ultra rico Ahora si voy a disfrutar de todos los beneficios de ser un millonario Lo primero que voy a hacer es ver si esta llave funciona y no me troleo a Catanun ¡Funciona! Por fin, Catanun se me dejó su casa en mis manos Yo la voy a cuidar, yo voy a cuidar todo este perfecto, como se dice, cazón Una casa increíble y dejó galletas ¡Y dejó galletas para mí! ¡Cómo se nota que me quiere mucho! Es decir que este jacuzzi por ahora es mío ¡Ay, se está regando el agua! Listo, ahí está, lo solucioné Y también esta parte de arriba es mío con este televisor y la Nintendo Switch Ahora si chicos, si ustedes también quieren tener una Nintendo Switch Dejen todo el mundo un like y se las van a regalar de Navidad Creo Sí, sí, se las van a regalar El que no deje un like no le regalan a la Nintendo Switch ni una Xbox ni una Play Así que ahora vamos a ver la parte de arriba Y está increíble ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cama está increíble! ¡Es con plumas de ganso! ¡Dios santo! ¡Lo estoy pasando increíble! Pero ¿saben qué es lo mejor? ¡Que tengo todo un set de grabación aquí! ¡Puedo hacer mis videos increíbles! ¡Ay! ¡Y el micrófono de último modelo de Catanuncia! ¡Un churef crack! ¡Puedo ser! ¡Estoy muy feliz! Y me dijo que tenía que ser responsable con mi casa Y no cometer ningún error Pero lo que yo voy a hacer ahora Es que si uno cuida muy bien ¡Tres cuidas mejor! Vamos a buscar a Pamis Y vamos a decirle que vamos a hacer una fiesta Y que ya me ha dolar Ahora sí Ahora sí, ahora sí ¡Pamis! ¿Tienes tapar? ¿Eh? ¡Pamis! ¿Dónde estás? Te escucho ¡Acá estoy! ¿Dónde? ¡Afuera! A ver ¿En qué parte? ¡Aquí! ¿Aquí dónde es, imbécil? ¡Aquí! ¡Viene! ¡Guancho! ¿Que no me ves o qué? ¡Ah! ¡Ya te vi! Oye Es que me estaba tomando serfis Abajo del agua ¿Me estaba tomando una serfis Abajo del agua? ¿Y tú qué haces en calzones? Pues yo ando en calzones Porque así se anda mejor Además que hoy es un día muy especial Hoy es el día de sentirse libre Y ricachón Bueno Tú ya eres rica, ¿no? Vaya, pero Pero yo nunca he sido rico Ni he tenido jacuzzi No he tenido nada de eso O sea, yo soy como el pobretón Del barrio, ¿sabes? Pues es que eres bien flojo Y no trabajas Y pues nunca vas a tener dinero ¿Me estás diciendo, truchita? ¿Eso me estás tratando de decir tú, imbécil? No, pero tienes que trabajar Para comprarte unos pantalones O algo, Juancho Porque qué vergüenza Bueno, pero deja de mirarme Mis ojos están arriba, Pamis ¿Qué estás haciendo? Mira, Pamis Te voy a contar Adivina de qué es esta llave ¿Me compraste algo, Juancho? No me digas ¿Qué te voy a comprar a ti? No manches Ni que estuviera loco ¡Esa es la llave de la casa de la Catanuncia! ¡No, Juancho! ¿Cómo te robaste esa llave? No, no la voy a robar ¿No te acuerdas que Cata Se fue a una excursión del colegio Y nos dejó esta llave? Bueno, ¿me dejó esta llave a mí Para que le cuidara su casa? Pero Es que confía mucho en mí Porque a mí sí me considera un amigo No como a ti Ay, Juancho Yo no estaba Por eso te las tuvo que dejar a ti Ay, sí, claro Mira, ¿sabes qué? Cata me dijo que tenía que ser muy responsable Que tenía que cuidarle muy bien la casa Que tenía que barrer, trapear, cocinar Y dejar todo hasta alimentar su pescadito Entonces, Pamis Si puede hacerme el favor de llamar a Dólar ¡Para que hagamos una fiesta! Déjame la llave ¡Dólar! Hola, Pamis ¡Hola, Dólar! ¿Dónde estás? Acá, en el techo de Catanuncia Tomando el sol ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, checa tu celular rápido Te voy a mandar una foto ¿Voltea, Juancho? ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? ¿Ya viste la foto? Sí ¡Juancho en calzón! ¡Oye, ven rápido! Estamos aquí abajo en casa de Cata Oye, Pamis ¡Hola! ¿Por qué lo tienes que agregado como corazoncito mío? ¿Qué? ¿A quién? ¿A Dólar? ¿A Dólar? ¡No seas metiche! ¡Baja, Dólar! ¿Cómo llegaste ya? ¡Ah! ¡Se dieron un beso y yo lo vi! Envidioso Bueno, es verdad ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y a mí no me vas a saludar? Sí, ¿cómo estás? Ah, bien Bueno, vamos a hacer algo super mega increíble Vengan para mi casa Esta es mi casa por unos días ¡Ay, el loco! Pancho, debes de cuidarla Viene porque no es tuya Pancho, ¿puedes comer galletas? Tú puedes comer lo que tú quieras Es más, Toma, te regalo unos cuchillos Aquí está Para ti, para que los pongas en tu casa Y también te regalo esta silla Y te voy a regalar esta alfombra Toma, para ti Gracias Dale ¿Y allá qué? No, no entres ahí Ahí, ahí, ahí Es donde torturan a la gente ¿Ok? ¿Dónde está Pamis? ¡Pamis! ¡Acá! ¡Me estoy cambiando, Juancho! ¡Ah, ok! ¡Juancho! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Está tirando el agua! ¡Pamis! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡No, no le pude cerrar ya! ¡Ay, dame! ¡No, quédate la tubería! ¡Qué asco! ¡Yo acabo de hacer popó! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, estos maridos! ¡Los maridos! ¡Los maridos! ¡Los maridos! ¡Sal de ahí, Pamis! ¡Los maridos! ¡Los maridos! ¡Los maridos! ¿Qué estás haciendo? ¡No sé de qué! ¡No puedo salir! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Ya pude! ¡Ok! ¡Ven, sal de ahí, Dólar! ¡Ah! Ya que Pamis dañó la tubería, no pasa nada. Igual Cata ni se va a dar cuenta. Nunca se baña. O sea, es normal. Miren, amigos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¡Vamos a ver películas hasta el amanecer! ¡Trae palomitas, Dólar! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cacho, pero de miedo! ¡Mira! ¡Está lloviendo y es más divertido así! ¡Uy! ¡Es verdad! Podemos ver películas de miedo. Aunque a Pamis le da mucho miedo, pero... ¡Ay, sí, tú! ¡Vamos a ver Freddy crudo! ¡Vamos a ver Freddy crudo! ¡Está bien! ¡Vamos a ver a Freddy crudo! O sea, ayer estuvo de fiesta, ¿no, el Freddy? ¡No manches! ¡Sí! ¡Ya está bien tarde! ¡Sí! ¡No puede ser ese Freddy! ¡Es un loquillo, Pamis! ¡Oye! ¡Dólar! ¡Vamos, Dólar! ¡Que vamos a ver a Freddy crudo! ¡Les traje esto! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Con postre! ¡Llame, llame, llame, llame! ¡Helado como de vainilla! ¡Cómo me gusta! ¡Ven, en dólar! ¡Te has ganado este asiento! ¡Ven! ¡Hazte tú como en el medio! ¡Déjame aquí! ¡Aquí lejos a Pamis! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Y Pamis que se haga en la otra esquina! ¡Yo ahí! ¡Yo ahí! ¡Listo! ¡Ahí está perfecto! ¡Pongan Freddy crudo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Fíjate que está bien que no sea nuestra casa y estemos aquí comiendo y todo así! ¡Si queda mugreo, pues que lo recojamos! ¿Me preguntan si es porque todos estamos en cachones? ¿En qué momento? Yo me fui a cambiar porque vi que andaban así. ¿Cómo dijiste que era un día libre? ¡Ah! ¡Sí! ¿Dijiste que era el día de la libertad? Bueno, sí. Es el día de la libertad. Está bien. Estos son nuestros ojos. ¡No manches, Freddy! ¡Todo eso! ¡Dios mío! O sea, Freddy se está tomando una sopa de... ¿Por qué se tira un pedo? Dolar. ¿Dolar? ¡Estoy jodiendo! ¡No, Dios mío! Está podrido también por dentro. Tienen tanto en común ustedes dos con razón. Son pareja. Disculpas, disculpas. Miren, no pasa nada. Tengo una idea mejor, amigos. Ya es muy tarde. La película de Freddy fue y quiero que sientan algo. Vengan aquí. Vengan aquí. Vengan, vengan. Vengan. Es algo que tiene que anunciar. Sientan el poder de la cama con colchón de plumas de ganso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! Y está bien suave. No creo que si brinquemos de pase alto. Ay, pero acuéstese. Pero acuéstese en un poquito. Solo sientan lo cómodo que... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Está bastante cómoda. Algún día voy a tener una cama así. No como la de dólar, que es de pobres. Ahí me la regaló con periódico. ¡Ay, perdón! Uy, hablando de cama de dólar, nunca he visto su cuarto. Es verdad. Es que... Es un secreto. ¿Dólar, en dónde duermes? Ya sí. Es un secreto. Oye, para mí, ¿para mí qué se me hace que no tiene cama y no duerme? Yo también creo no ser un vampiro. Vampiro, es verdad. A ver, muéstrame... Un vampiro. Yo creo que mejor es que se vayan a su casa, ¿no? Es que... Pero... Me gustaría dormir aquí, solito. Es que está muy cómodo y tú ocupas la mitad de la cama. Nos invitas y luego nos echas. Es que para mí está muy gorda. Ocupa toda la cama. ¡No! A ver... ¿Pero te puedes acostar en mi barriga? ¡Qué asco! A ver... Me voy a acostar mejor en las piernas de dólar. Ahí está. ¡Listo! ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¿Qué? ¡Au! ¡Oye! ¿Por qué me pegan? Dejen descansar. ¡Ay, Juancho! Perdón. Yo me apuesto aquí. Es que para mí te digo que ocupas la mitad de la cama. Estás obeso. ¿Sabes qué? Yo mejor ya me voy. Hay que irse a los dos. Eres bien hartoso. Ok. Dale. Adiós. Bueno. Hola, hola. ¿Qué vamos solo tú y yo? Juancho. ¿Qué? Vamos a dormir, por favor. Sí, sí. Me voy a dormir, me voy a dormir. ¿Qué estás haciendo danzorito por aquí? ¡Ah! Por favor, Juancho. Ay, perdón, perdón. Déjame descansar. Me voy a dormir al patio, no sé a dónde. Con las zanahorias. Ok. Se fueron y ahora sí voy a disfrutar de esta camita yo solo. Miren todo lo que puedo recorrer. A mí me lo estaba ocupando todo, pero está bien. Y antes de irme a dormir, chicos, quisiera decirles que hasta mañana. Nos veo mañanita y está a dólar de fondo. Recuerden que mis amigos tienen canal. Y vayan y se suscriben. También no me lo siento. Es normal, mis sueños. Hola. Esquizofrenia 100%. Es más dólar que existe. ¿Te encargo una hamburguesa? Sí, hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!